Hola, vos voy a leer un poco de este libro de Jerónimo Stilton en el reino de la fantasía y empezamos aquí. En el primer reino es... El sapo empezó a parlotear. El primer reino es el de las brujas. Pero para vos es una cosita de nada, ¿no? Para un osado caballero como vos, que son un millar de criaturas malvadas, eperfidas, crueles e sin corazón, expertas en hechizos e fórmulas mágicas que se divierten haciendo salchichas de los viandantes. A propósito, os he dicho que ahí siempre es de noche porque las brujas no toleran la luz del sol. Y que quien es descubierto cruzando el reino sin permiso es transformado en cucaracha. Y que si la reina está de mal humor incinera al primero, ¿qué pasa? Y que la reina está custodiada por escorpiones gigantes. ¿Os lo había dicho, caballero? No, no me lo habíais dicho, susurre aterrorizado. Caballero, aquí tenéis una cabeza de ajos. Quién sabe, quizá os encontréis con algún vampiro. A propósito, caballero, ¿tenéis alguna noble palabra que queráis pronunciar antes de entrar en el reino de las brujas? Sí, se oyece. ¡Tengo miedo! Sin escucharme, carabateó. El caballero sin mancha y sin miedo espoleó impabido su caballo blanco gritando. ¡Adelante con coraje, mis valientes! Era justo la medianoche. Con una inclinación, el sapo me señaló la puerta de Rubi. Cruzamos la puerta y entramos en el reino de las brujas. Allí, una oscuridad profunda y densa me llenó de angustia el corazón. El reino de las brujas vos los voy a leer otro día. ¡Gracias! ¡你說 de la puerta de lynx! y con el bus